El departamento del Cesar está amenazado por el Clan del Golfo y el ELN en las próximas elecciones presidenciales. Constreñimiento al elector por parte de grupos armados, acciones intimidatorias contra los jurados de votación o ataques a miembros de la Fuerza Pública son algunos de los escenarios de riesgos electorales en materia de seguridad que las autoridades han identificado en 99 municipios del país de los cuales 15 se encuentran en los departamentos del Cesar, Bolívar, Magdalena y Guajira. Así lo reveló el Comandante de las Fuerzas Militares, General Luis Fernando Navarro Jiménez, quien estuvo de visita en el Atlántico con la misión de verificar la implementación de los planes estratégicos en materia de seguridad y el despliegue del Plan Democracia 2022. Todas nuestras capacidades al servicio de este gran evento de garantizar ese derecho constitucional de elegir y ser elegido. Para la región Caribe de manera particular están desplegados en este momento 15 mil hombres. Están todas las capacidades de soporte a la misión del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea a disposición, coordinados con la Policía Nacional. Estamos cubriendo también las vías, todos los corredores de movilidad aquí de la región. Tenemos unas alertas en algunos municipios, principalmente en el departamento de Bolívar, en el sur del departamento de Bolívar. Hacia allá están focalizados esfuerzos. Allí hemos dispuesto un mayor pie de fuerza. Esa adicionalmente es una capacidad de inteligencia para anticipar y para disuadir cualquier acción. No solamente contra quienes van a hacer el libre ejercicio del derecho al voto, también para disuadir el constreñimiento al elector, para proteger los sitios de votación, pero también ese dispositivo es para disuadir esas amenazas mayores contra la población civil o contra las tropas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en las redes sociales, entonces salen en la r Sumos Olhantura. CC por Antarctica Films Argentina